Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por referentes pertenecientes a la Unión Industrial de Jujuy, le damos la bienvenida. Licenciado Gatti, Ingeniero Gali, muchas gracias por estar presente. Gracias a vos por la invitación. Bueno, siempre es bueno y es sano poder hablar de industria, de la industria local, de la industria jujeña, que está atravesando obviamente un momento complejo respecto de la coyuntura que pasa a nivel nacional y también provincial. ¿Cómo se trabaja en este tema? ¿Cómo se gestiona y cómo se acciona? Bueno, la industria jujeña es un sector muy importante y muy dinámico de la provincia de Jujuy que aporta mucho a la economía provincial, obviamente aporta desde la generación de trabajo registrado, con inversión, con incorporación de nuevas tecnologías, a través de la investigación. Así que somos un sector chico en la provincia, pero que tenemos realmente con alto dinamismo, donde hay desde empresas, pymes chicas a grandes empresas, una vasta gama de sectores en los cuales estamos, desde la agroindustria, pasando por la minería, de todo lo que es la metalmecánica, así que realmente es un sector importante. Acabamos de celebrar nuestro Día Nacional de la Industria, así que agradecido por la invitación y contar un poco, más allá de, como decís vos, que la coyuntura no es la mejor. Estamos atravesando ya un periodo complicado donde la situación del país macroeconómica, cierto ruido político hace que, bueno, los horizontes y la previsibilidad, que es lo que busca el empresario a la hora de invertir y de generar nuevas propuestas, no se está obteniendo, pero pese a todo, se sigue trabajando, se sigue contratando mano de obra, se sigue invirtiendo, porque, bueno, es parte de las cosas que nos apasiona, ¿no?, producir. Bueno, hace pocos días tuvieron un importante evento donde se reunieron las uniones industriales del norte. ¿Qué conclusiones se pueden socializar o manifestar? Primero, como gran conclusión, es que la actividad gremial empresaria es muy importante, tanto a nivel provincial como a nivel regional. Nosotros ya hace más de siete años que venimos trabajando junto con las uniones provinciales, de las provincias del norte, que no hay NEA, somos diez provincias, que tenemos una agenda común de temas que son transversales a las diez provincias, temas estratégicos, temas desde la energía, infraestructura para la producción, temas impositivos. Y esas reuniones las venimos haciendo en paralelo con las reuniones del norte grande, que son los diez gobernadores de las provincias del norte. Con lo cual, la primera conclusión es esa, el trabajo, la importancia de la entidad gremial empresaria y la importancia de trabajar no solo ya como provincia, sino a nivel regional, porque lo que le pasa a un productor en Jujuy es lo único que le pasa a un productor de Salta o de Tucumán o del NEA. Entonces, eso es muy importante. Y segundo, que esta continuidad en el tiempo de venir gestionando, de venir trabajando en conjunto, hace que haya temas que, si bien son de larga resolución, porque hacen a la historia argentina, temas de la poca competitividad que se tiene en el norte respecto al centro del país, por el tema tarifas, por el tema de falta de infraestructura, muchas variables que hacen a la pérdida de competitividad del norte respecto al centro del país. se fueron resolviendo algunos temas, se fueron teniendo temas puntuales impositivos, algunos temas respecto al tema energético. Así que, bueno, eso lo seguimos trabajando con una agenda y estamos trabajando en un proyecto de ley, que ya lo hemos conversado con las autoridades de cada una de las provincias y con los senadores, donde se establezcan, digamos, las pautas para que el norte pueda crecer, porque si uno ve todos los indicadores sociales productivos, las 10 provincias del norte somos las más atrasadas respecto al resto del país. Y cuando el país crece, nosotros también crecemos, pero obviamente se sigue manteniendo la brecha. Pero lamentablemente cuando el país entra en alguna crisis, las provincias más retrasadas, las nuestras, sufren más esa crisis que las otras. Entonces, bueno, tenemos que tener que haber un proyecto de ley que permita en el mediano plazo ir recuperando esa diferencia con incentivos y beneficios para las empresas que estamos radicadas y para que se radiquen nuevas empresas, como para poder, digamos, generar ese capital humano y social para poder permitir un desarrollo más rápido que el resto. Tratar de reducir esas asimetrías existentes. Ese es el objetivo. Alberto, cuando uno habla de industria en Jujuy, muchas veces decimos, bueno, ¿quiénes componen la unión industrial de Jujuy? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo vienen trabajando también? Esto es importante saber porque es un mensaje para la opinión pública en general, ¿no? Lo volvemos a repetir. Es sano, es importante poder hablar de industria en Jujuy. Valorar nuestra industria y conocer nuestra industria. Sí, la verdad que es así. Cuando hablamos de industria en Jujuy, hablamos de progreso, porque todas las características que acaba de comentar Federico respecto a las bondades de un trabajo genuino que da valor agregado, los puestos de trabajo y una consistencia económica para la provincia y para la región. Es importantísimo y ahora lo ven, tenemos una participación, una mayor participación de las industrias de Jujuy, desde la PYME hasta las grandes industrias, institucionalmente. porque este trabajo que se viene haciendo con las demás provincias, los gobernadores por su lado, las instituciones por otro, tratan de beneficiar las condiciones que tienen ya las industrias instaladas y la que intentara instalarse nuevos emprendimientos en la provincia. Pero le da fortaleza a la institución la cantidad de socios asociados que participan y que le dan un sustento a todo este trabajo de continuidad que se viene realizando. Yo creo que el hecho fue cambiando un poco la mirada institucional. Hasta hace no muchos años, las instituciones, por una cuestión justamente de orden y organización, se trataba de mantenerlas. Participábamos las industrias más antiguas de la provincia tratando de mantenerlas. Hoy la institución ya no pasa por ese sentido. Hoy cumple un rol importantísimo que tiene que ver con la discusión de las necesidades que tienen todos los emprendimientos que se hagan en la provincia. Por eso es importante el trabajo institucional y armar una masa crítica de empresas que puedan volcar todas aquellas necesidades e inquietudes que tienen para ser trasladadas a todas estas reuniones regionales que nos permitan, a través de herramientas que se vienen trabajando, componer condiciones favorables para el desarrollo. La unión industrial de Jujuy está abierta y muy receptiva de todas las empresas que quieran acercarse. No hay una obligación de participación inicial con una cuota que les impida participar. Justamente lo que nosotros necesitamos es que ellos hagan el aporte de la necesidad que tienen y a partir de ahí, cuando ellos se constituyan dentro de la institución, la institución seguramente le va a devolver con trabajo. Ellos tienen que simplemente acercarse y exponer su condición y nosotros les vamos a facilitar toda la participación. Bueno, seguramente en el mes de octubre vamos a tener la posibilidad de ver mucha industria jujeña en la Expo Juy. Es un evento que realmente hace un par de años por el tema de la pandemia no se podía realizar. Y bueno, tenemos referente acá de la empresa Ledesma, de la empresa Otito, que en algún momento con Alberto habíamos hablado y yo le decía pero Otito no hace dulces, hace postres casi, ¿no? O sea, esto es algo que tiene el jujeño de competitividad y que es bueno que se manifieste y que se comunique. Seguro, de ahí vamos a estar presentes obviamente como empresas particulares pero también como institución, también Uninoa vamos a estar presentes en la Expo Juy. Nosotros acabamos de venir de la Expo Santiago del Estero y ahora está la Expo Norte Grande en Chaco y realmente la calidad de la Expo Juy es una de las muestras, además de ser la más señera, una de las más señeras acá en el norte argentino, realmente la calidad de la Expo Juy es muy importante y valorada, así que yo creo que va a ser una exposición exitosa después de los años de que no se pudo hacer por la pandemia, hay muchas expectativas. No va a ser solamente una muestra en cuanto de stand, sino también la idea es tener, exactamente, o sea, tener un lugar donde el público en general o público en particular se pueda acercar y tener charlas específicas respecto a temas que hacen a la industria, hacen a la provincia de Jujuy y sobre todo va este mensaje, digamos, de la importancia de las entidades gremiales empresarias, las importancias de acercarse y de trabajar mancomunadamente y en conjunto porque lo que le pasa, como dije antes, a las empresas es muy similar en temas, digamos, laborales impositivos, de temas ahora con las dificultades que estamos teniendo para importar insumos, que es un tema muy importante. Otro de los temas para profundizarlos, ¿no? Exactamente, así que, bueno, invitar a la gente a que se acerque y que sobre todo participe de las charlas porque yo creo que van a ser muy ilustrativas y van a dar un pantallazo de la realidad en la que vivimos y todo el potencial que tiene Jujuy, ¿no? Porque más allá de que la macroeconomía no es la mejor, en este momento estamos pasando, Jujuy tiene un potencial muy importante, las nuevas industrias o los nuevos negocios que se incorporan en la provincia, como Litio, como Cauchari, como Canava, pero sin dejar de lado todo lo que ya veníamos, lo que se venía trabajando en Jujuy, creo que Jujuy tiene una potencialidad muy importante y, bueno, la idea es mostrarlo en la Expo Jujuy. ¿Algo más que quieras destacar, que quieran hablar? Bueno, primero agradecerte el concepto sobre la empresa pero quiero también decir que Jujuy en estos últimos años ha generado pequeños emprendimientos y no tan pequeños, de muy buena calidad y que conceptualmente tienen esa impronta de hacer las cosas bien, que hemos notado y que simplemente hay que mostrárselo primero a nuestra sociedad para que los valore y nos sintamos orgullosos y después el potencial que dice Federico que tenemos en la provincia. Todo el sector vitivinícola. Todo el sector vitivinícola también. Hay muchas cosas que se están haciendo y bien. Pero ahora tenemos que unirnos para que todos estos emprendimientos puedan crecer con mayor rapidez y devuelvan a aquellos que lo emprendieron el orgullo de poder llegar a distintos destinos con mayor facilidad. Bueno, la verdad que un placer tenerlos, un gusto poder hablar de industria, de industria genuina, jujeña 100% y seguramente en el transcurso del año vamos a profundizar estos temas conyunturales que por ahí son difíciles de digerir y de poder ver que se pueden cumplir los objetivos en un corto plazo, pero son necesarios poder comunicarlos y proyectar ideas y propuestas que tengan que ver cómo disminuimos o acercamos esas posturas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Gracias a vos. La pausa.